Hace dos años, a 21 familias chilenas le cambió la vida para siempre. Han pasado los meses, los años, pero el recuerdo de los 21 tripulantes del CASA-212, que un día se embarcó con una misión de reconstrucción, terminó siendo uno de los peores accidentes aéreos de nuestro país. Sí, es una pérdida tremenda. Si es que es así, es una cuestión muy fuerte. Es una cuestión muy fuerte, no solo por Felipe, insisto, por todo. Toda la gente que está involucrada en esto. Un vacío tremendo, una sensación difícil de explicar. Mejores recuerdos guardo y guardaré por siempre de Felipe, de Felipe Camiro Haga, excelente compañero. Pero la verdad las cosas es que de acuerdo a lo que se había visto, a lo que yo ya tenía en mis manos y la información que yo había recibido de la Armada de Chile y también de los pescadores que estaban en la zona, efectivamente ya no había nada más que hacer. Junto con los fallecidos, también se fueron las respuestas de qué fue lo que realmente sucedió. El clima, el avión, error humano. Se han dicho un sinfín de hipótesis, algunas con asidero científico, otras que rayan en la locura. Hoy el caso se encuentra cerrado, pero para los familiares del accidente, no todo está dicho. Hay quienes dicen que cuando llega la hora de partir y dejar este mundo, está escrito en las estrellas. Tal vez para Felipe Camiro Haga y los 20 pasajeros del avión Casa 212, había llegado la hora. Lejos, la mejor época de mi vida, la estoy viviendo hace dos años hasta ahora y yo creo que se proyecta a no ser de que tuviera un accidente, quien diga lo que era. Sin embargo, el halcón de Chico Oreo no fue el único que tenía ciertas aprensiones a la hora de emprender vuelo. Para la ropa indicada, no llevar cosas demás que le sobraran, estar preparado de acuerdo a las condiciones climáticas que habían en las locaciones donde él tenía que viajar. Por lo tanto, él tenía una aprensión con el tema del clima y me lo manifestó a mí el día jueves. De hecho, me dijo, ojalá que el viaje no se haga, porque hay mal tiempo y esto a lo mejor se puede postergar. De hecho, se había postergado con anticipación este viaje y lamentablemente se vio bajo las condiciones que no fueron las indicadas. Esa última mañana en el Buenos Días a Todos, Felipe anunció el viaje a su querida isla. Contento y entusiasmado, comentó que iría a ver los avances de la reconstrucción en aquel lugar que él tanto amaba y que tantos recuerdos le traía de su niñez. ¿Te llamó Felipe? ¿Te llamó alguien para decir, oye, es tan peligroso como dicen? No, no, no. No, yo, Felipe me dijo que iba y me preguntó cómo iba a estar el tiempo. Le dije, mira, el tiempo, hay lluvia para allá, pero yo no veo la parte de meteorología aeronáutica, que es muy especializada. O sea, te preguntó Felipe. Me preguntó Felipe cómo iba a estar. Yo le dije, mira, hay lluvia para ese sector. Pero nada más, en general, porque yo no puedo meterme a darle un pronóstico aeronáutico porque no tengo los elementos ahí en el canal. Felipe es solo una de las personas que vio truncada su vida de un minuto a otro al capotarse el avión en la cercanía de Juan Fernández. Pero más allá del dolor y del recuerdo, ¿qué pasó con el caso judicial? ¿En qué quedó la lucha de sus familiares? A dos años de la tragedia que enlutó a todo un país, la segunda sala penal de la Corte Suprema revisará el recurso de casación presentado por los familiares de las víctimas para evitar el sobreseguimiento definitivo de la causa. Aunque señalan que en caso de no ser favorable, recurrirán a los organismos internacionales en busca de justicia. Entiendo de que hay una investigación que se encuentra prácticamente agotada y el ministro ha tomado la decisión de sobreseer la causa y de cerrar definitivamente esta investigación sin culpable, sobre la base de que los únicos responsables de esta tragedia eran los pilotos que se encuentran fallecidos. Por lo tanto, aquí lo que de alguna manera se esperaba que hubieran responsabilidades de carácter institucional, que aparentemente el ministro estimó que no existían. No es para menos pensando que hay cuerpos que nunca fueron recuperados ni entregados a sus seres queridos. Pero yo quiero que la verdad salga, salga. Yo quiero que esto no quede impune, que no haya un 561 más que se pierda. Porque mi hijo ya está, ya... Mi hijo ya es un delfín, ya. Porque no tengo más nada que un bolso y una zapatilla que le abrazamos y le damos besos. Eso es lo que tengo. Creo que llegar y decir el caso se cierra y no tener una respuesta como corresponde, sabiendo que hay tantos temas que quedaron pendientes, donde hay familias que no pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos, que no han podido hacer el luto como corresponde, que más encima le digan el tema va a quedar hasta aquí y quédense con la respuesta que nosotros les damos, insólito. Del dolor y la indignación nos surgen paralelamente a la querella criminal contra los responsables, las demandas civiles millonarias contra el Estado, que presentaron los mismos familiares. Dichas peticiones se fundan, entre otros motivos, en la inexistencia de protocolo de vuelo en el mal funcionamiento de la FACH. Eduardo, así como te estoy mirando a ti, a los responsables. Quiero a cada uno de ellos tenerlo frente a mí y que me dijeran, pucha, perdón no, no quiero perdón. Yo quiero y yo le exijo a esta entidad superior que haya degradación de los culpables. Otra arista de este polémico caso tiene que ver con la participación de la gente en dicho viaje. Mucho se comentó que Galia Díaz había realizado el vuelo a Juan Ferrandez bajo presiones y contando con fuero maternal, a lo que se sumó una denuncia contra su ex jefa por acoso laboral, profesional que fue desvinculada de la institución. En vez de decir, nos equivocamos, dicen, no, es que Galia quería ir y ahí los derechos desaparecen y no hay que aplicar nada. Esa fue la escucha. Y el señor Carlos Lobos nunca respondió a esta rectificación, sino que al final dijo, bueno, yo nos ofreció mandar una rectificación en el sentido de, ya que la familia Galia Díaz lo pide, decimos que Galia viajó por orden de la directora general. Y yo le dije que eso era inaceptable, o sea, que eso no es el sentido de la rectificación que yo esperaba. Dijeron que iban a hacer lo que yo quisiera, que iban a estar cerca mío, pero evidentemente no lo han estado. Y, bueno, yo ya no tengo muchas más ganas de hablar con el ministro de Cultura, ni con el jefe de gabinete Carlos Lobos, ni con nadie, porque evidentemente me han tomado el pelo durante este mes. Por si fuera poco, y a medida que pasa el tiempo, una serie de dudas salen a flote, al igual que una serie de contradicciones que no calzan, y que el periodista y ex chico reality Sebastián Carter se han dedicado a investigar. Siento que ocurrieron muchas irregularidades con respecto desde que se cierra el caso hasta la fecha, en donde salieron a la luz muchas falencias, muchas negligencias, irregularidades, en este caso por parte de la Fuerza Aérea, que a mí me llamaron mucho la atención de cómo de alguna forma, en este caso la justicia, no ha hecho hincapié en estos detalles. Teorías que hasta ahora son solo eso, teorías. De ahí, la importancia para los familiares de las víctimas de lograr la reapertura del caso que impiden nuevos antecedentes, testimonios y pericias que conduzcan a la verdad. ¿Se tratará de una cadena de errores? Una y otra vez surgen las mismas interrogantes que buscan respuestas, y así pongan fin al dolor de 21 familias.